...trabajo de defensa civil durante el fin de semana por la importante lluvia que cayó en San Rafael. Sí, a partir del viernes de la noche, ya a esa hora mañana, empezamos a tener las primeras denuncias de la tormenta, de esta lluvia, y empezamos a asistir a gente o a familias que se han infiltrado los techos, junto con Desarrollo Social y las delegaciones municipales, tanto distritales como de barrios. Una precipitación importante se registró. Sí, sí, aproximadamente hemos tenido una precipitación en 24 horas de 50 milímetros, que no estamos acostumbrados para esta zona, entonces se ve que hay mucha cantidad del agua que se precipitó en pocos momentos. Bueno, ¿cómo fueron las tareas justamente entre las distintas áreas del municipio? Sí, coordinamos las tareas, nosotros íbamos recibiendo denuncias, íbamos pasando a Desarrollo Social, a las delegaciones municipales de distrito y de barrios, y hacíamos un trabajo coordinado, y también con la planta de servicio, para el tema de que no se anegaran las acequias, para que el agua pudiera correr. Nosotros, de Defensa Civil, tuvimos que atender a varias familias, especialmente abuelos, y gente incapacitada para colocar el daño arriba del techo, como también así para cortar árboles que se habían caído y algunas ramas. Con respecto al servicio eléctrico, ¿hubo zonas donde se había afectado? No, no hemos tenido denuncias de eso, lo que sí hemos tenido denuncias de algunas postes que se habían caído, y que nosotros, junto con EDENSA, bueno, se trató de solucionar el problema inmediatamente. ¿Hoy lunes continúan las tareas? Sí, sí, estamos continuando las tareas, ya que el primer trabajo que hicimos de Defensa Civil, fue que las calles estuvieran transitables, entonces ahora seguimos cortando ramas, árboles, que se han caído, como la vía 25, que es lo que es un árbol de gran porte, que en el transcurso de la mañana y el resto del día la vamos a sacar. Mariela Alango, un fin de semana de mucho trabajo, desde Desarrollo Social y las diferentes áreas del municipio, en brindar ayuda a los vecinos afectados por las fuertes lluvias. Sí, hemos estado trabajando todo el fin de semana, venimos haciéndolo, previendo esta situación de la lluvia, desde el jueves de la semana pasada, y durante todo el fin de semana, yo hoy también, por supuesto. Mariela, bueno, ¿esto fue en todo el departamento que hubo afecciones? Sí, en todo el departamento, en general, y tuvimos algunos episodios, por ejemplo, la noche del sábado para el domingo, llovió muy fuerte en Real del Padre, o sea, todo el sector del este se vio más afectado, porque la tormenta iba, o este temporal iba sureste, digamos, entonces, del sábado para el domingo se vio mucho más afectado el este. Pero ha sido en general en todo el departamento. En el sosneado hemos tenido, no hemos tenido registro solo de una vivienda, pero en todos los demás ha sido general. Mariela, bueno, los casos más graves fueron filtraciones en las viviendas. Sí, en general, lo que tuvimos fueron filtraciones en viviendas, debido a la cantidad de agua. En un principio se vio con mucho viento, pero bueno, después fue parando el viento, y sí, constante la caída de agua, lo que hace que los techos no aguanten, por supuesto. En estos, bueno, estos primeros días, el relevamiento, el trabajo de asistencia de nylon, de ayuda con los techos, y ahora se continuarán los relevamientos para ver cuáles fueron las pérdidas. Exactamente. Ahora nosotros tenemos el relevamiento parcial de lo que significa la filtración, cuándo nylon hemos entregado, a cuántas familias hemos asistido. Estamos arriba de las 2.000 familias asistidas en general. Pero bueno, ahora vamos a lo particular, cuando mejore, después de hoy, seguramente, porque hoy tenemos lluvia todo el día. Después de hoy vamos con la asistencia más particular, viendo cuáles son los casos más específicos para trabajarlos. Gracias.